Sinceridad Que solo exista la verdad Y la sinceridad Nada como la verdad Nada como la claridad Nada como lo limpio Nada como la sinceridad Y la verdad No te hundas en la mentira Ni la verdad Las cosas claras son bellas Ni la verdad Si hay mentira Todo se derrumbará Solo se salva el que lleva Por delante la sinceridad No lo olvides Ser sincero Y di siempre La verdad No lo olvides Nada como la verdad Nada como la claridad Nada como lo limpio Nada como la sinceridad Ni la verdad No te hundas en la mentira Ni la verdad Las cosas claras son bellas Y la verdad Si hay mentira todo se derrumbará Solo se salva el que lleva Por delante la sinceridad No lo olvides, sé sincero Y di siempre la verdad Nada como la verdad Nada como la claridad Nada como lo limpio Nada como la sinceridad Nada como la verdad Nada como la claridad Nada como lo limpio Nada como la sinceridad La sinceridad La sinceridad